Nintendo sigue intentando adaptar su fórmula a nuevos géneros y ahora es el turno de la lucha en 3D. Démosle la bienvenida a ARMS, el nuevo juego exclusivo de Nintendo Switch. ARMS es un juego de lucha para hasta 4 jugadores, una especie de boxeo con brazos extensibles donde el objetivo es vaciar la vida del rival. Como decimos, Nintendo le ha dado su toque personal y ha introducido potenciadores, controles por movimiento y esa personalidad vibrante de la compañía. ARMS se puede jugar perfectamente tanto con mando tradicional como con controles de movimiento y a pesar de lo que podáis pensar, el control por movimiento es muy preciso. El juego se lanza con 10 luchadores y sus respectivos escenarios, todos bastante diferentes entre sí, con detalles que modifican cómo jugamos. Lo mismo pasa con los escenarios, no hay dos iguales, todos tienen particularidades que los hacen únicos y elementos que nos obligan a alterar nuestra forma de jugar. En lo que respecta a modos, tenemos el equivalente al arcade, llamado Grand Prix, que nos lleva a luchar contra 10 rivales u 11, ya lo descubriréis, y que alterna 8 peleas con 2 partidas en los modos alternativos. Estos modos alternativos nos proponen tres desafíos diferentes. Por una parte tenemos que jugar al voleibol, por otra parte tenemos que encestar a nuestro oponente o golpearlo a través de tantas dianas como sea posible. Tampoco faltará el modo clásico supervivencia. Si queremos jugar con amigos, tenemos el multijugador local, para hasta 4 jugadores en la misma consola o ad hoc, y multijugador online, para un máximo de 4 simultáneos, pero con salas para hasta 20. Son lo más divertido y lo que nos mantendrá más ocupados. Dicho sea de paso, también podemos jugar al modo Grand Prix con alguien más, pero lo que nos ha parecido más divertido es entrar en una sala con amigos o extraños y dejar que la consola haga la magia. Si jugamos con más gente, podemos elegir entre pelear todos contra todos, pelear en equipos de dos, ojo, estando unidos, o probar cualquiera de los modos adicionales. Con cada partida, a cualquier modo, conseguiremos unos puntos que podemos canjear en un minijuego para desbloquear nuevos puños, algo necesario para personalizar a nuestros personajes. Los puños cambian nuestro estilo de lucha, ya que cada uno tiene propiedades diferentes. Jugablemente, ARMS es súper profundo, y os animamos a que os paséis por el análisis escrito de Vandal.net, donde entramos en detalle al respecto. Así, de manera resumida, tenemos que aprender a pegar, saltar, esquivar y protegernos con cabeza, ya que si medimos mal cualquiera de estas opciones, nos quedamos vendidos. También es importante saber elegir los puños y en qué brazo ponerlos. Cada uno tiene una fuerza y un elemento que será determinante para el daño y los efectos que le causamos al rival con nuestros golpes. Tenemos un ataque especial, bastante fácil de fallar, que nos obliga a aprender a leer los movimientos del contrario. También tenemos que sumar los potenciadores y los diferentes tipos de escenario. Como veis, ARMS es mucho más complejo de lo que parece. Audiovisualmente es muy Nintendo, con colores vivos y brillantes, animaciones geniales y cuidado hasta el último detalle. Los personajes y escenarios son muy variados, todo se mueve genial, a 1080p y 60 imágenes por segundo. Aunque la tasa de imágenes se reduce a 30 si cuatro jugadores juegan a pantalla partida en la misma consola. El aspecto sonoro puede parecer que no destaca, pero también está cuidadísimo, con especial mención al pegadizo tema principal. Para concluir, tenemos que decir que ARMS es un juego divertido desde el primer momento, profundo, con una curva de aprendizaje muy bien medida, que se disfruta más cuanto más lo juega. El problema más notable es que no tiene demasiado contenido de lanzamiento, y aunque Nintendo ha prometido lanzar más contenido gratuito, ahora mismo tenemos que valorar lo que hay. Si vas a jugar solo, quizás notes más la carencia, pero si vas a jugar online o con amigos, creemos que vas a disfrutarlo durante muchas horas. Si sigue creciendo como debe, ARMS tiene todo lo necesario para repetir y quizás superar el éxito de Splatoon. ¡Adiós! ¡Adiós!